Colaboración cósmica más allá de nuestros sueños más salvajes. Esta es una hipótesis presentada por un grupo de mentes inquisitivas en el campo científico. Afirman que nuestra existencia en este punto azul pálido que llamamos Tierra es obra de una civilización extraterrestre. Nuestros creadores extraterrestres podrían habernos iniciado hace 3.800 millones de años. ¿Y si hay otros mundos en el vasto y misterioso cosmos repletos de vida inteligente que supera a la nuestra en complejidad y avances? Esta apasionante pregunta ha ocupado innumerables mentes que han reflexionado sobre la posibilidad de que los vecinos celestes precedieran a nuestro mundo en miles de millones de años. Nuestro propio sistema solar es extremadamente joven, con tan solo 4.600 millones de años. Parece un bebé comparado con el planeta más antiguo que los humanos hemos descubierto hasta ahora. El exoplaneta PSR-B162026b recibe su segundo nombre, Matusalén, igual que el nombre bíblico de uno de los antepasados de la humanidad que vivió 969 años. El planeta tiene 12 millones de años. El famoso Francis Crick, premio Nobel de Medicina y venerado descubridor de la estructura del ADN, incluso dio su opinión sobre la fascinante idea del universo en nuestro origen. Imaginemos un ballet cósmico en el que sistemas solares mucho más antiguos que el nuestro hacen piruetas en el vacío. En estos enclaves celestes pueden vivir civilizaciones extraterrestres que han superado en milenios nuestros logros tecnológicos y sus orígenes son incluso anteriores al nacimiento de nuestro hogar, la Tierra. La existencia de exoplanetas en épocas más antiguas que la nuestra, revelada en recientes investigaciones astronómicas, da motivos para considerar cada vez más posible todo lo enumerado aquí. Imaginemos un mundo en el que los extraterrestres han orquestado una gran sinfonía de la vida en la Tierra y la prueba de su obra celestial es nuestra propia existencia. El misterioso exoplaneta PSR B1620, enclavado en la constelación de Escorpio, también es conocido entre los investigadores con el sobrenombre de Planeta Génesis. Este cuerpo celeste parece abrir todo un portal a los seductores segredos del cosmos. ¿Podría ser que Matusalén albergara vida extraterrestre mucho antes de que se formara la Tierra? Crick ofrece a la comunidad científica una tentadora hipótesis que denomina infecciosa. Sugiere que una civilización lejana y avanzada podría haber plantado las semillas de la vida primitiva en nuestro humilde planeta. De aquí también surgen preguntas intrigantes. ¿Cómo trajeron la vida a la Tierra a estos seres extraterrestres? Una respuesta sugiere que se embarcaron en un viaje interestelar a bordo de una nave construida exprofeso, una especie de arca de Noé cósmica que transportaba los microorganismos destinados a dar origen a la vida en nuestro planeta. Lo más probable es que al cruzar las estrellas contaran con un estricto protocolo que garantizaba la conservación de la apreciada carga hasta llegar a nuestro planeta, que era el destino final de su odisea celeste. Si lo que hacemos es importante para ti, apóyanos suscribiéndote al canal. En 1986, 300 científicos de 22 países se reúnen en Berkeley, California, en la conferencia El origen de la vida. El misterio del origen de la vida a la Tierra excita su intelecto colectivo. En aquel momento, la opinión predominante sugería que el concepto de origen extraterrestre era inverosímil, ya que los diversos códigos genéticos pintaban un cuadro abigarrado. Sin embargo, desde entonces, los rápidos avances de la genética han esclarecido un panorama muy distinto. Desde la bacteria más humilde hasta la complejidad de la humanidad, toda la vida en la Tierra tiene un antepasado común. Naturalmente, la pregunta candente sigue siendo, ¿de dónde vino esa célula primordial? Muchos han llegado al consenso de que los progenitores orgánicos debieron de proceder del espacio exterior. Algunos incluso se aventuran a proponer la hipótesis de que una célula completamente formada descendió del cielo. En 1988, el respetado premio Nobel Manfred Aigen, junto con un brillante equipo de científicos de la sociedad Max Planck, logró el revolucionario éxito de secuenciar el ARN inverso, que es la parte integrante de la función del ADN en el síntesis de proteínas. Aigen sugiere que así apareció el gen primordial. Si el código genético humano puede presumir de una antigüedad superior a los 3.000 millones de años, sería lógico pensar que se originó en la esfera celeste. Durante siglos, la comunidad científica negó firmemente la posible existencia de vida más allá de nuestro pálido punto azul. Sin embargo, gracias a los notables avances tecnológicos y a las nuevas investigaciones, los científicos aceptan cada vez más la posibilidad de que nuestra existencia sea obra de seres extraterrestres. Si esto es así, la vida en la Tierra puede ser una manifestación extraordinaria de una herencia celestial. Todo lo dicho hasta ahora puede parecer bastante fantástico, pero todavía tenemos que admitir que no sabemos casi nada de las profundidades marinas de nuestro propio planeta y lo que queda del espacio y del universo en general. Si queremos adentrarnos aún más seriamente en el terreno salvaje de las hipótesis relacionadas con si las antiguas civilizaciones extraterrestres son responsables de la vida en nuestro planeta y si hubo civilizaciones tecnológicamente avanzadas millones de años antes que nosotros, entonces es absolutamente necesario que volvamos a examinar la hipótesis silúrica. Se trata de un experimento mental que evalúa la capacidad de la ciencia moderna para encontrar pruebas de la existencia de una civilización avanzada anterior hace millones de años. El nombre Silurianos deriva de la especie sensible del mismo nombre de la serie de ciencia ficción de la BBC Doctor Who, cuyo personaje en la serie creó una civilización avanzada anterior a la humanidad. Los astrofísicos Adam Frank y Gavin Smith proponen la hipótesis silúrica en un artículo de 2018 en el que exploran la posibilidad de descubrir una civilización avanzada en el registro geológico anterior a la aparición de los humanos. Argumentan que desde la era carbonífera, hace unos 350 millones de años, ha habido suficiente carbono fósil para alimentar una civilización industrial. Sin embargo, encontrar pruebas directas como artefactos tecnológicos es poco probable debido a la rareza de la fosilización y a la superficie expuesta de la Tierra. En su lugar, los investigadores pueden encontrar pistas indirectas. La hipótesis también sugiere que los artefactos de civilizaciones pasadas podrían encontrarse en la Luna y Marte, donde es menos probable que la erosión y la actividad tectónica borren las pruebas. En el artículo de 2018, los astrofísicos imaginan una civilización avanzada que existió mucho antes que los humanos y se preguntan si sería posible encontrarla en el registro geológico de la Tierra. Consideran la hipótesis de que ya en la era carbonífera existió una civilización de este tipo comparable a la nuestra. Sin embargo, también señalan, aunque dudamos mucho de que existiera una civilización industrial anterior a la nuestra, plantear la pregunta de un modo formal que articule explícitamente cómo podrían ser las pruebas de ello, plantea sus propias cuestiones útiles, relevantes tanto para la astrobiología como para la investigación del antropoceno. Según Frank y Smith, dado que la fosilización es relativamente rara y que solo una pequeña parte de la superficie terrestre expuesta es anterior al periodo cuaternario, es decir, de hace unos 2,5 millones de años, la probabilidad de encontrar pruebas directas de una civilización así es mínima. Tras muchas investigaciones, preguntas y estudios, los investigadores llegaron a la conclusión de que es más probable que los humanos modernos se encuentren pistas indirectas, como cambios rápidos de temperatura o clima, como los ocurridos durante el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno, hace unos 55 millones de años, pruebas del uso de fuentes de energía geotérmica o anomalías en los sedimientos, como su composición química, es decir, pruebas del uso de fertilizantes artificiales. También se pueden buscar y analizar proporciones de isótopos, por ejemplo, no existe plutonio-244 de forma natural fuera de una supernova, por lo que la evidencia de este isótopo podría indicar una civilización tecnológicamente avanzada. Los objetos que podrían ser posibles pistas incluyen plásticos y restos de residuos nucleares enterrados a gran profundidad bajo tierra, hoy haciendo en el fondo del océano. Frank y Smith sugieren que una civilización de este tipo podría haber viajado por el espacio y dejado artefactos en otros cuerpos celestes, como la Luna y Marte. Las pruebas en estos dos planetas serían más difíciles de detectar que en la Tierra, donde la erosión y la actividad tectónica han borrado gran parte de ellas. Frank y Smith discuten la forma más fácil de detectar rastros de una posible civilización extraterrestre habitando la Tierra. Llegan entonces a la conclusión de que su posible impacto en el clima debería haber dejado huella en los núcleos de hielo y en los anillos de los árboles. Ambos se dan cuenta de que la hipótesis puede extenderse también a la Tierra y a la humanidad debido al hecho de que los humanos han tenido su forma actual durante los últimos 300.000 años, y solo han avanzado tecnológicamente en los últimos siglos. En el fondo cósmico, la estancia de la humanidad no es más que un momento. Nuestra civilización industrial no es más que un latido dentro de una efímera existencia. Si nuestra especie desaparece en la noche de los tiempos, los restos de nuestra antigua sociedad serán rápidamente borrados. En pocos siglos, la fuerza del óxido, la decadencia y las alternancias rítmicas de congelación y descongelación reducirán a ruinas nuestras maravillas arquitectónicas. La naturaleza, que siempre ha sido testaruda, reclamará su trono y cubrirá de verde los restos de nuestras metrópolis. Reclamará su morada convirtiendo en polvo los ladrillos, el asfalto y el hormigón. La materia orgánica se descompondrá y se fundirá con la Tierra, y los materiales resistentes se curtirán y secarán. El vidrio y la celámica volverán a sus orígenes arenosos. Las vigas de acero se metamorfosearán en una especie de yacimientos minerales. Los satélites orbitales caerán y se desintegrarán en la atmósfera, y los barcos hundidos se disolverán en las profundidades de los océanos. En decenas de milenios nuestra presencia, antaño dominante, habrá desaparecido. Sin embargo, en comparación con la vasta escala cósmica, las épocas son meros momentos. Nuestro planeta Tierra existe desde hace 4.500 millones de años, y a nuestro Sol le queda al menos otros 5.000 millones de años, antes de convertirse en una gigante roja. Imaginemos una época lejana, dentro de unos 65 millones de años, en la que aparezca una nueva especie inteligente, tan distante de nosotros como nosotros de los dinosaurios. Desprovistos de cualquier artefacto material, no sospecharán de nuestra antigua civilización. Teniendo en cuenta que nuestras tecnologías son cada vez más respetuosas que en el medio ambiente, nuestro impacto en el planeta puede llegar a ser difícil de detectar. La civilización más sostenible puede ser la que no deje ningún rastro. Del mismo modo, puede que ni siquiera supongamos la existencia de una especie inteligente que desapareció hace decenas de siglos. Si lo que hacemos es importante para ti, por favor, apóyanos dejando un comentario y suscribiéndote al canal. Dale al like si te ha gustado el vídeo, y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. 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 Gracias.